Ese tonto la trata mal Y yo muero porque sea mía En la noche la volví a llamar Me dijo que la fuera a buscar Ella dice que quiere verme Que por mi se muere Ese bobo no quiere Soy yo la que prefiere Ella dice que quiere verme Que por mi se muere Ese bobo no quiere Soy yo la que prefiere Soy que me quieres, que me prefieres Porque ese bobo no temeré Tu corazón ya me pertenece Que no te joda y desaparece Que ya no te llame, no te busque Porque lo mejor ya tienes Que se evite problemas Que se entere que tú ya me perteneces Tú ya me perteneces Haré que te olvides aquellas veces Así noté el amor repitiendo varias veces Ya no lo pienses Quitémonos la ropa, prende un feeling Para que se te suba la nota Encima tu cuerpo rebota Al verte mi cabeza explota Soy que me quieres, que me prefieres Porque ese bobo no te merece Tu corazón ya me pertenece Que no te joda y desaparece Ella dice que quiere verme Que por mí se muere Ese bobo no quiere Soy yo la que prefiere Ella dice que quiere verme Que por mí se muere Ese bobo no quiere Soy yo la que prefiere No puedo más Me tiene mal Ahora es mía De nadie más No puedo más Me tiene mal Ahora es mía De nadie más Ese tonto la trata mal Y yo muero porque sea mía En la noche la volví a llamar Me dijo que la fuera a buscar Ella dice que quiere verme Que por mí se muere Ese bobo no quiere Soy yo la que prefiere Purchase your tracks Today Hoy 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 Gracias.